Hola, ¿cómo están? Esta semana la República Argentina fue sacudida por un atentado, un intento de magnicidio en contra de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A esta hora del domingo la jueza maneja una hipótesis de que el atacante que quiso terminar con la vida de la actual vicepresidenta no actuó solo y están buscando las pistas y están revisando las cámaras para poder establecer, obviamente revisando los teléfonos, las computadoras, es decir, está avanzando la investigación para determinar qué es lo que sucedió, si se trató de lo que se conoce como un lobo solitario o si se trata de algún complot con algún tipo de mayor organización. Esto estará por develarse y nosotros la próxima semana aquí en Coordenada Azul junto a Juan Ramón Quintana estaremos mostrándole todos los detalles de ese ataque que sacudió a la Argentina pero también tuvo un impacto significativo en la región y en todo el continente. En la emisión de hoy que ya hemos grabado previamente vamos a tratar sobre el referéndum plebiscitario de la Constitución de Chile que a esta hora ya podemos informarle que fue rechazada de manera mayoritaria por el pueblo chileno sin embargo el proceso continuará y seguramente más adelante en los próximos meses o el año entrante todo parece indicar que habrá un nuevo plebiscito y una Constitución que seguramente será más moderada que la que se presentó en esta oportunidad. Pero hoy entonces vamos a repasar lo que ya grabamos en la semana y en ese marco vamos a ver cómo se fue desarrollando todo el proceso en el que se presentó esta nueva Constitución, cómo fue la campaña mediática para combatirla, etcétera. Así que yo ya los dejo con ese programa grabado y les mando un abrazo grande. Vemos el material y la semana que viene nos encontramos. Cuídense. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Tengan todas y todos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Coordenada Sur, como siempre, Ori el Ave Ayala, en esta noche que es muy especial porque en estos minutos se está definiendo en buena parte, porque la historia nunca se termina, pero se está definiendo el futuro inmediato de la hermana República de Chile. Y de eso vamos a charlar un rato largo en esta emisión de hoy, como siempre, justo junto a Juan Ramón Quintana, en los estudios del canal en La Paz. Juan Ramón, grande abrazo desde acá. Igualmente, Andrés, muy buenas noches para ti, para nuestra invitada, a la que la vas a presentar. Buenas noches a nuestros televidentes que semana tras semana nos siguen con una fidelidad envidiable. Así que arrancamos este programa de alguna manera nerviosos, de alguna manera preocupados, pero comprometidos con la esperanza de un Chile más moderno, más democrático, que el día 5 de septiembre amanecerá seguramente por nuevas alamedas para el proyecto de Chile siglo XXI. Hoy se dirime en el referéndum 4 de septiembre si se aprueba o no la nueva constitución política del Estado, del Estado chileno. Vamos a tratar, como hacemos siempre en Coordenada Sur, de brindar un contexto más amplio, cómo estuvo el ambiente en los últimos meses. Tratamos de empaparnos con eso, nos va a acompañar en este camino de esta noche, Beatriz Michel, ella es colega periodista, está en Santiago de Chile y le damos la más cordial bienvenida. Beatriz, un abrazo grande. Un abrazo, un gusto estar con ustedes, Juan Ramón y Andrés. Espero que tengamos una muy buena conversación. Dale. Vamos a empezar viendo un par de notitas para ponernos en contexto. Beatriz después nos va a ayudar a dilucidar si le parece correcto, si está de acuerdo con el enfoque de lo que presentan estas dos cadenas francesas. Vamos a ver el primer reporte, luego seguimos charlando. Chile entra en la última semana antes del plebiscito sobre la nueva constitución. Las encuestas apuntan a un fracaso de la propuesta para reemplazar la carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet por una que establece mayores derechos sociales. El plebiscito tiene lugar tres años después de que estallaran las mayores protestas sociales en décadas en el país. Todos los sondeos coinciden en ubicar la opción rechazo al frente de la intención de voto para el 4 de septiembre, con porcentajes que llegan al 56% y una distancia del apruebo de entre cuatro y doce puntos. Yo voto rechazo principalmente porque siento que si bien es cierto generar una nueva constitución es súper importante. Creo que la idea de gestarla nació en un momento de mucha crisis en nuestro país. Por lo tanto, no fue una decisión con una objetividad principalmente porque Chile está en un momento muy difícil. No obstante, las encuestas muestran también un amplio porcentaje de indecisos, entre el 10 y el 15%. La nueva carta magna fue escrita por una convención constitucional elegida por votación popular, con paridad de género y escaños reservados a indígenas. Abre una ventana, todavía no es puerta, pero sí una ventana a que nos convirtamos en una nación desarrollada. Ese desarrollo tiene que ir de la mano con ciertas lógicas nacionales y un espíritu detrás de esto, que sea un motor que mueva al país. Más de 15 millones de chilenos están habilitados a ir a las urnas el próximo domingo. En la primera convocatoria desde 2012 en que el voto será obligatorio y con multa por no concurrir. La nueva Constitución busca modificar el actual Estado reducido que prioriza la inversión privada por un Estado de bienestar con una batería más amplia de derechos fundamentales. Entre las propuestas más polémicas están la plurinacionalidad o reconocimiento de diferentes naciones indígenas y pueblos originarios. La instauración de un Consejo de Justicia en vez del Poder Judicial con una justicia especial indígena y el derecho al aborto. Esta Constitución es más bien reformista más que revolucionario de otro tipo. Entonces, ese es un motivo, la transformación y la necesidad. Estamos ante problemas ecológicos, sociales, es hora de cambiarla. Analistas explican la ventaja del rechazo por múltiples factores, entre ellos la fase de desaceleración de la economía y un ambiente político muy crispado, además de una exitosa campaña de quienes se oponen a la nueva Carta Magna. El acuerdo político para la redacción de una nueva Constitución establece que en caso de rechazo del texto seguirá rigiendo la Carta Magna actual, redactada durante la dictadura de Pinochet, pero reformada decenas de veces tras el retorno a la democracia. Bueno, a ver, en los últimos años hemos visto un estallido en la sociedad chilena con un pedido muy fuerte de cambio, con millones de personas en las calles durante un lapso muy grande. Y ahora, en los últimos meses, lo que parece haber sucedido desde la asunción del presidente Boric es que ese apoyo a la nueva Constitución ha mermado. Eso es por lo menos lo que indican todas las encuestas y, obviamente, ese estado de movilización permanente se ha ido debilitando. Incluso hay un nuevo presidente que representa justamente esa protesta que ha salido a la calle. Tenemos que decir también que este programa ha sido grabado unos días antes. Por eso lo que vamos a analizar es todo el proceso que llega hasta este domingo, pero probablemente hasta ahora ya haya algunos resultados que nosotros, obviamente, no podemos conocer. Vamos a compartir una nota más con un analista y luego ya entramos en la charla. Los puntos más polémicos de esta propuesta de borrador de nueva Constitución tienen que ver con su historia, ¿no? El proceso constituyente que duró más de un año fue un proceso que partió con un gran nivel de apoyo, más del 78%, al igual que el plebiscito de entrada a este proceso constituyente, donde la opción a prueba también obtuvo más del 78%. Había un gran consenso en el país en avanzar en este proceso. Pero el trabajo y la captura por grupos más radicales del proceso constituyente terminó que muchas de las propuestas más sensibles se alejaran mucho del sentido común ciudadano en Chile. Y por lo mismo, en materia como pensiones, salud, vivienda, no les gustó la propuesta hecha por la convención y se generaron grandes controversias ya en el proceso de la discusión misma de estas demandas sociales en la convención. Eso hizo que cayera abruptamente el apoyo a la convención, que terminó con un apoyo inferior al 30%. Eso creo yo que fue el inicio de la difusión del proceso ya de este borrador de nueva constitución, pero las personas lo vieron como un continuo. El producto de una mala convención costó mucho de convencer, a pesar de que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, de que tuviera un mejor resultado. Bueno, el presidente Boric dijo que si esta carta magna no es aprobada, volverá a empezar el proceso constitucional, seleccionar una nueva convención, redactar un nuevo texto y volver a plebiscito. Así, cuantas veces sea necesario. ¿Realmente esto sería beneficioso para el país o lo haría entrar en una espiral? Yo creo que lo beneficioso para el país contar con reglas de vida en común que sean aceptadas ampliamente por la ciudadanía. Lo que no ocurre con este texto propuesto por la convención, si es que ganan la opción de rechazo, significa que el deseo, la esperanza de tener una nueva constitución sigue vigente. De hecho, la campaña del rechazo ha dicho que rechaza por una mejor. Es decir, también compromete avanzar hacia una nueva constitución, pero una mejor redactada, una que se acerque más al sentido común mayoritario de los chilenos. Eso creo que va a quedar reflejado. Para que se inicie un nuevo proceso, eso sí, se requiere de un nuevo acuerdo entre todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso porque tendría que iniciarse, al igual que este, por una nueva reforma constitucional aprobada por cuatro séptimos de los miembros del Parlamento. Bueno, Beatriz, Juan Ramón, hay un primer planteo del conflicto, nos llega desde una emisión con coordenada norte y ahora, Beatriz, no sé a vos qué te parece, cómo nos apoyás con una coordenada sur para ver si más o menos esta orientación va por el lado que pensamos y sentimos o lo ves de alguna u otra manera. Mira, primero sobre el punto de si se perdió o no la necesidad de una nueva constitución. La verdad que eso lo sabremos más con el tiempo. Hoy día no hay encuestas que digan eso, sino que solamente hay encuestas respecto al rechazo o al apruebo a esta propuesta constitucional, a esta propuesta de la nueva constitución. Pero si nosotros tomamos en cuenta que el 78,8% en el plebiscito de entrada votó por una nueva constitución y de este porcentaje, un 78,99% votó por una convención constitucional, es decir, lo más cercano a una asamblea constituyente, que todos los convencionales fueran elegidos de manera, en un proceso electoral para poder redactar esta constitución. Nosotros no podríamos entender por qué, en menos de un año, porque este plebiscito fue el 26 de octubre del 2020, cambió esta perspectiva. Por lo tanto, ¿cuáles son las posibles explicaciones para esto? Primero, este proceso ha estado marcado por las mentiras y por las tecnologías. Si quieren, después podemos profundizar un poco en esto, pero este punto es fundamental desde el primer día de funcionamiento de la convención, se comenzaron a instalar mentiras que han sido muy difíciles de redactir por parte de movimientos sociales, organizaciones y convencionales que no tienen el poder ni del dinero ni de los medios de comunicación en este país. Lo segundo es que el proceso constituyente chileno en realidad comienza hace mucho tiempo atrás. El año 90, cuando se retorna la democracia en este país, la gente ya estaba demandando una nueva constitución. De hecho, el primer punto del programa del presidente Patricio Elwin, el primer presidente después del dictador Pinochet, era modificar la constitución, el primer punto del programa. Por lo tanto, es una demanda que viene levantándose durante muchos años, desde el inicio de la democracia. Todas las organizaciones sociales han estado levantando demandas económicas que chocan con la actual constitución vigente y cada vez que se intentó resolver estas demandas, por ejemplo, en el 2015, que se presentó un proyecto de ley para poder hacer educación gratuita a partir de todas las movilizaciones que venían desde el 2011. Se frenó este proyecto porque era inconstitucional. Es decir, todas las demandas sociales han sido frenadas por la constitución actualmente que rige hoy en Chile. Por eso, cuando llega el estallido social, en que en realidad la demanda fundamental ahí no fue una nueva constitución en los primeros días, sino que simplemente fue el rechazo al modelo vigente, sin propuestas, y con los días se va a, se va instalando y se van presentando todas las demandas que se fueron presentando durante todos estos años, la educación gratuita, las pensiones, la salud, en fin, y ahí la nueva constitución. Entonces, la gente empieza nuevamente a levantar esta demanda de nueva constitución como una forma de resolver todas las otras demandas sociales que hay en este país. Y lo que decían de vivir con dignidad, porque sienten que es la dignidad lo que no han podido resolver durante todas estas décadas. Pero ¿qué pasa? Que finalmente es la élite política, los parlamentarios, la clase política, que no cuenta con ninguna confianza de la ciudadanía, la que presenta este acuerdo con la nueva constitución. Con los votos de la derecha, no solamente con los votos de las fuerzas progresistas, ¿no? Y esto se logra porque era tal el desorden y el descontrol, me imagino que todos lo vieron en televisión en su momento, todas las grandes tiendas incendiadas, el metro incendiado, o sea, y con fuego real, digamos, no una metáfora. Entonces, cuando empieza a ocurrir todo esto, los políticos en el parlamento dicen, no podemos permitir que siga el descontrol, necesitamos volver a la normalidad. Y este regreso a la normalidad tenía que ser por alguna propuesta concreta por parte del parlamento. Y ahí sale esta propuesta de proceso constituyente, que en su momento fue rechazado por algunos sectores que se movilizaban y fue aprobado por otros. Es decir, cuando uno piensa en el apruebo y en el rechazo, no estamos hablando de grupos que son compactos. Estamos hablando de mucha sensibilidad y diferencia al interior de ellos. Y hay personas que desde el comienzo, siendo de izquierda o movilizados, no estuvieron de acuerdo con este proceso. ¿Por qué creen que se debió haber hecho una asamblea constituyente, con otra forma de elección, con un proceso más participativo, con más tiempo y con muchas críticas más al proceso? Por lo tanto, es muy difícil saber realmente si la gente está votando hoy día contra la constitución, o sea, contra la propuesta de nueva constitución o contra la idea de tener una nueva constitución. Considerando además lo mismo que decían las notas, que entre un 10 y un 17% se manifiesta como indeciso. Y esta elección es la primera elección con voto obligatorio desde el año 2012. La elección que tuvo más participación desde que el voto es voluntario, en 2012, fue la del plebiscito de entrada, que contó con un 50,9% de participación. Esa es la mayor participación lograda con voto voluntario. Pero hoy el voto es obligatorio. Es decir, tenemos un porcentaje importante de población que no ha sido realmente medida, que no sabemos si va a votar o no va a votar, o sea, que debería ir a votar, excepto si se quiere someter a la multa, y que hay gente que ha estado fuera del sistema político por muchos años. Por lo tanto, es bastante incierto en realidad si la gente está por el rechazo, o sea, por el tema de rechazar la idea de una nueva constitución. Lo último que voy a decir sobre eso, todas las campañas, la de la prueba, la del rechazo y toda la franja electoral, todo, se ha centrado en la idea de hacer una nueva constitución igual. Es decir, rechazamos para luego hacer otro proceso electoral, otro proceso constituyente, o rechazamos para reformar la constitución. Por lo tanto, eso nos da a entender, que están apelando a un público, el pueblo chileno, que sí quiere una nueva constitución. No sabemos si esta u otra, ¿no? Como esa es la diferencia. Beatriz, no queda la menor duda que este duelo político que se va a dirimir esta noche, no es cierto, es extremadamente complejo. Como han sido complejos los otros procesos constituyentes en gran parte de América Latina, el ecuatoriano, tal vez el menos complejo probablemente sea el venezolano. El proceso también constituyente en Bolivia fue tremendamente complejo, pero además atizado por una gran dosis de violencia originada por fuerzas políticas conservadoras, apoyadas por la Iglesia Católica, por los grandes, por los empresarios privados y obviamente por intereses extranjeros, porque no hay nada mejor para las oligarquías, para las élites, que el estatus quo. Y este estatus quo esté anclado en beneficio precisamente de estos sectores. Quisiera que nos comentes, Beatriz, uno de los capítulos más importantes para saber si una nueva constitución política del Estado tiene un espíritu de transformación o más bien mantiene cierta inercia y simpatía con el pasado. Es el capítulo de la economía. La nueva constitución política del Estado, desde la perspectiva de la economía, ¿cuánto le afecta a las élites, a los sectores ultraconservadores, a estos que se han atrincherado fundamentalmente en el campo de la mentira, en el campo de la manipulación? ¿Cuánto podría afectar y cuál, y seguramente por eso el miedo de la derecha, de la derecha conservadora en Chile, en su economía? ¿Hay realmente un, como se dice vulgarmente, un asalto, digamos, al cielo con un nuevo modelo económico o más bien es una propuesta más moderada, ¿no?, respecto al modelo económico actual? Muy buena pregunta. Creo que es algo que ha estado en el debate durante todos estos meses y desde mi perspectiva, la nueva constitución no es una constitución radical. Es una constitución que mantiene el modelo neoliberal, pero lo suaviza. Y lo suaviza entregando derechos sociales, económicos, culturales, respetando los derechos humanos, todas cosas que no están en la constitución de 1980. Esa constitución abre espacio a mayor participación política de todos los sectores, incluye a los pueblos indígenas, a las personas con discapacidad, los niños, las mujeres, con sus derechos incluidos. Y ahí hay un tema y es que efectivamente las empresas en Chile han tenido carta blanca durante todos estos años. Y no estoy hablando solamente de los años de la dictadura, que si bien durante la dictadura se instaló este modelo neoliberal, fue profundizado por los gobiernos de la Constitución desde el año 90 en adelante. De hecho, fue durante el gobierno de Eduardo Rey Robestable, que fue un presidente de la concertación, que se privatizaron en Chile las sanitarias. No estamos hablando de la dictadura. Es decir, las empresas han tenido acá todos los servicios básicos están en manos de empresas privadas. Y habitualmente son monopolios. Por ejemplo, la empresa de electricidad en toda la zona centro de Chile está en manos de NEL, que es una empresa transnacional, pero que tiene participación de AFP, de bancos chilenos, y también de empresas italianas. Y esta empresa, uno no tiene posibilidad, sube la luz todos los años, y uno no tiene posibilidad nunca de salirse y cambiarse de empresa. Está esa sola opción. Entonces, ah, tienen carta blanca para hacer lo que quieran. Lo mismo con los derechos de agua. Las grandes agrícolas que exportan, son exportadoras la gran mayoría, tienen los derechos de agua en zonas donde hay mucha estación de agua en el norte de Chile, y ellos tienen todo el agua para sus cultivos, pero no hay agua para consumo humano. Entonces, han tenido durante muchos años enormes ganancias a costa de la precarización de la vida de muchas personas, y esto es lo que esas grandes empresas no quieren cambiar. Pero la actual constitución, la nueva constitución, no, no, como digo, no modifica el modelo neoliberal, pero sí entrega algunos derechos que les podría afectar. No una afectación que implique la eliminación de las empresas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, entrega el derecho, el agua es inapropiable ahora, con esa nueva propuesta constitucional. O sea, no, nadie puede tener la propiedad del agua. El agua es un derecho humano de consumo público y se puede entregar derechos a uso, pero no son ni a perpetuidad, son, hay que irlo viendo según la, según como están las cuencas, también requiere participación de las comunidades para entregar estos derechos. Por lo tanto, todos los grandes agrícolas están hoy día con carteles en todos los campos de Chile que dicen el agua es nuestro, es nuestro patrimonio, que no nos quiten el agua, ¿no? También tenemos la, el tema de la salud. La constitución, la nueva constitución garantiza el derecho a la salud y establece un sistema nacional de salud, que es administrado por el Estado y en la que hay participación, puede haber participación de privados y de públicos. Pero todas las clínicas privadas y las aseguradoras privadas, que aquí son las ISAPRE, de salud, están en contra porque dicen que hoy día el Estado va a administrar todo y que ellas no van a poder seguir existiendo. Cuando sí les garantiza la existencia, solo que ahora tienen que garantizar el derecho a la salud y el Estado va a regularla, ¿no? Entonces, sí. Tenemos que hacer un cortecito. ¿Te da chance de acompañarnos unos minutos más para comentar algunas noticias falsas y un par de spots o un spot de campaña? Sí, por supuesto. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta del corte nos metemos con eso, si les parece. Segundo bloque en esta coordenada sur en el que estamos abordando el proceso constituyente chileno y como vemos y como estamos acostumbrados en las campañas políticas de los últimos años en todo el continente, algunos le llaman el método Bannon, por Steve Bannon, un asesor de campaña de Donald Trump, está en boga el tema de las fake news y de las campañas del miedo para asustar a la gente en torno a lo que significarían siempre los cucos, los demonios, son las propuestas progresistas de las sociedades, ¿no? En este caso, el cambio de la constitución pinochetista en Chile. Vamos a ver un material y después lo vamos a charlar con Beatriz y con Juan Ramón entre Santiago y La Paz. Además, este spot lo produjeron, es de hace un par de años, pero las fuerzas que están en pugna son las mismas. Vamos a verlo. Hola, buenas tardes. Al obelisco, por favor. Bueno. ¿Son chilenos? Sí. Qué lindo. Qué lindo. Cómo avanzaron últimamente, ¿eh? Está lindo todo por allá. Vuelta va, por lo menos. Sí. Después del estallido, las cosas han cambiado un poco. De acá no se entiende bien qué pasó. Eran el mejor país de Latinoamérica. Creciendo, creciendo, creciendo y de golpe. Sí, eso se veía, pero igual hay mucho por mejorar. Sí, como en todos lados. Igual. Mirá, para mí, ustedes siempre estuvieron mejor que nosotros, históricamente. Siempre, sí. Digamos. Ustedes no pasaron hambre, no tuvieron cinco presidentes en una semana. ¿La inflación? ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Cuatro por ciento? No hay como mucho nosotros. ¿Cincuenta en un año? ¿Cincuenta por ciento? Cuídense, chicos, en serio. Yo sé lo que les digo. No vayan a retroceder. Vuelvan a ser lo chilenito que eran. Carajo, vamos, vamos. En los últimos treinta años, mientras en Argentina la pobreza superaba el cuarenta por ciento y el desempleo llegaba al cincuenta por ciento, en Chile redujimos la pobreza al ocho por ciento y el desempleo se estancó por décadas en un dígito. Nos queda mucho por mejorar, pero no podemos retroceder todo lo que juntos hemos avanzado. Para cambiar Chile, yo voto rechazo. Bueno, acá, Juan Ramón Beatriz, vemos una línea que es muy común, ¿no? Se ha utilizado en la última década muchísimo el tema de Venezuela y en este spot vemos que se intenta asustar a la población chilena con lo que sucede en la Argentina, que ciertamente tiene un problema socioeconómico muy grave que no se lo puede atribuir bajo ningún punto nada más que al gobierno kirchnerista, por supuesto. Pero lo cierto es que el spot está muy bien hecho, ¿no? Me parece que la línea psicológica está muy bien trabajada y hay una frase que me queda que dice el taxista o supuesto taxista de Buenos Aires, que me parece tremenda, que dice vuelvan a ser los chilenitos que eran, ¿no? Como quédense tranquilos, no molesten, no salgan a las calles. Yo les voy a pedir al equipo en La Paz que pongamos en pantalla un afiche que apareció y que pude divisar en una de las movilizaciones en rechazo a la Constitución. A ver si lo podemos ver y mientras tanto, Juan Ramón, Beatriz, lo vamos comentando. A ver si cuesta un poco verlo. ¿Vos lo ves, Beatriz? Lo voy a poner más grande. A ver si podemos. ¿Vos, Juan Ramón, lo ves bien? Veo dos afiches. Una policía de carabineros y me parece verla a Juana Zurduy enfrentando a los españoles. A ver cómo lo ve Beatriz. Obviamente es un afiche. En la campaña de rechazo a mí me pareció tremendo porque lo que yo estoy viendo es obviamente el apoyo a carabineros, como siempre la línea de la ultraderecha del apoyo a las fuerzas de seguridad. Supuestamente la nueva Constitución destruiría la institución de carabineros. Y en la otra parte, a ver Beatriz, no identifico bien quién es la mujer, pero me parece tremendo que el paradigma sea, entiendo que son los soldados realistas españoles cortando la cabeza de los pueblos originarios. O sea, a ver Beatriz, si yo estoy muy politizado y muy radicalizado y vos me ayudás a entender otra cosa. No estás tan radicalizado, o quizá yo también lo soy, pero veo exactamente lo mismo que tú. Son los realistas cortando la cabeza. Sí, decime, decime. Y dice, y hay un discopare que tiene, creo, la cara de Marcela Cubillos, que es una de las constituyentes de derecha, la más, que fue la jefa, digamos, de la derecha durante el proceso de constituyente. Juan Ramón, ¿qué impresión te causa ver esto? O sea, las fuerzas que estamos reivindicando están cortando la cabeza de nuestros pueblos originarios. Me parece una cosa tremenda, o a ver, vos qué decís, Juan Ramón. Sí, me parece curiosa, curiosos estos dos afiches, curiosísimos. Tendríamos que ver quiénes son esos personajes que están en el afiche del español y una supuesta libertadora, ¿no es cierto? Claro, la mujer es paradójica, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Es decir, es una mujer que está enfrentando al poder colonial y el poder colonial, obviamente, cortando la cabeza a los mapuches. Yo tengo la impresión de que es eso. Sí, ella es Inete Suárez, yo creo, que justamente es una española de los años de la colonia que mató a siete caciques. Ah. Entonces, yo creo que esa pues era ella. Ahora, yo no sé en qué contexto se dan estos afiches. En una movilización de calle por el rechazo. Sí. Claro, lo que yo veía era la reivindicación de unas fuerzas muy retrógradas y... Nada, me llamó la atención por eso porque reivindicamos, obviamente, es un discurso de ultraderecha, la fuerza de seguridad, pero un grupo de... después de gente que reivindica la colonia, que le corten la cabeza a los pueblos originarios. Y ahora, Beatriz, me parece que nos confirmás vos, desde Chile, que es alguna especie de heroína de la colonización. Sí, necesito. Ahora, yo quiero decir algo al respecto. Sí. Es verdad que hay un sector del rechazo que en su campaña ha instalado ideas como las de los afiches, ¿no? Como ideas muy racistas, ideas muy retrógradas, pero yo diría que no es el grueso del rechazo, o no de la campaña del rechazo. La campaña del rechazo, más que mostrar sinceramente su negación al avance de la sociedad, están instalando mentiras. El fuerte de la campaña del rechazo es en base a mentiras. Ya la idea de esta constitución es mala, hay que reemplazarla por otra y hagamos otro proceso constituyente. Tengo que decir aquí también que la posibilidad de otro proceso constituyente o de reformas a la constitución es algo muy ficticio. O sea, durante todos los años antes del estallido, la derecha, y no solo la derecha, no solamente la derecha que se autodenomina derecha, sino también los sectores más de centro-derecha, como los de la Constitución, se han negado a modificar la constitución de Pinochet. Por lo tanto, nada segura que después del plebiscito se modifique la constitución de Pinochet o se haga un nuevo proceso constituyente, porque tienen que tener quórums y votos, o sea, y quórums de votación muy altos, y nadie tiene hoy día en el Parlamento la fuerza suficiente para tener esa mayoría. Entonces, pero volviendo al punto, el tema de la fake news ha sido lo fundamental, y lo que decía, estaba muy bueno el spot que mostraron antes, porque es justamente eso, ¿no? Cuando estalla Chile, todo el mundo de la elite política tenía ese discurso. ¿Por qué la gente se está movilizando y está quemando todo? Si este país reduzca la pobreza, tenemos una inflación bajísima, pero qué manipulables son las cifras, ¿no? O sea, ¿cómo medimos la pobreza? Las cifras de la pobreza en Chile, ¿cómo se miden? Hoy día hay muchos cuestionamientos, hoy día, cómo se miden las cifras de la pobreza, y que en realidad la pobreza es mucho mayor de lo que muestran las cifras, ¿no? Beatriz, hay una nota que les propongo que veamos, que es de nuestra colega rusa, Ina Afinogenova, siempre me cuesta mucho pronunciarla, que nombra justamente algunas de las fake news o de los discursos que han instalado y con los que han asustado a la población. Vamos a repasarlos y seguimos charlando. No habrá sanidad ni educación privada, de hecho no habrá propiedad privada en general. Todo nos lo van a quitar, nuestras casas y nuestros terrenos. Prohibirán la religión. Tienes que votar que no porque esto es muy real. Pero aunque votes que no, existe un gran riesgo de fraude. Ya lo están amasando. Ayer leí que van a traer venezolanos y haitianos para que voten por el CIN. Y si no les alcanza con eso, van a hacer que voten hasta los muertos y los desaparecidos. Ayer vi que aparecían en el padrón electoral. El país está en peligro. Tienes que tomar conciencia y rechazar la nueva constitución. Bueno, Juan Ramón, esto vos lo conoces de memoria. O sea, lo ha vivido en Bolivia, pero es de manual, como decimos siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Acá el dato interesante es que para hacer este tipo, para hacer una campaña de fake news, de mentiras, la derecha tiene una habilidad extraordinaria porque sabe captar, sabe capturar lo que se llama la cima, las cotas del miedo de la sociedad, a partir de las cuales construye la narrativa, ¿no es cierto?, para paralizar a la sociedad, para inocularle una dosis de miedo terrible y abrirle un horizonte de incertidumbre y por lo tanto un abismo en el que puede caer y la gente, claro, evita caer en cualquier abismo porque está acostumbrada de alguna manera a una seguridad relativa, por muy precaria que sea. La apuesta siempre es a preservar la precariedad, ¿no es cierto?, y por lo tanto el orden, y es lo que veíamos en el afiche, la policía, la carabinera que está ahí, que es preferible tener ese orden a que estén sacando las cabezas de unos y de otros. Estos son mensajes, yo diría, que responden a una trama muy sofisticada, no son mentiras ingenuas, inocentes, simples, son mentiras que se extraen de lo más profundo, de los miedos seculares de una sociedad, y ahí, por supuesto, el juego pernicioso de la iglesia, el juego pernicioso de lo que la sociedad es capaz de perder. ¿Qué puede perder una sociedad que está prácticamente secuestrada por un modelo económico, que no tiene futuro, que tiene 10, 15 tarjetas de crédito, que tiene que pagarlas y todos los días tiene que hacer su balance personal para saber si mañana le alcanza el pan, etcétera, etcétera. Es decir, esta es una campaña de terror, y por eso las derechas, en estos procesos constituyentes, operan desde lo más profundo de los terrorismos de Estado, recuperan las armas del terrorismo de Estado, de las operaciones psicológicas, pero además están alimentadas desde afuera. Esto es parte de esta guerra que se llama la guerra infinita, la guerra híbrida, esta guerra irregular, que lamentablemente con el miedo puede frenar un proceso de cambio, de un cambio modesto, moderado. Yo diría, en el caso de Chile, Beatriz, a diferencia de Bolivia, en Bolivia lo primero que se pensó en cambiar fue la matriz económica, y aquí se planteó la nacionalización de los recursos naturales, naturales. Por lo tanto, inembargables recursos naturales, la columna vertebral que te da paso a la posibilidad de la redistribución de los recursos, que te da paso a la posibilidad de hacer proyectos para toda la sociedad, que te permita recuperar la autoridad del Estado, y que el Estado sea el sujeto rector del nuevo proyecto de sociedad. Después de la economía, viene la gran reforma de los servicios, el agua, la luz, la electricidad, los servicios de telecomunicaciones, que no puede estar en manos privadas, porque eso toca la economía de los ciudadanos. Y por cierto, el otro campo de batalla son los derechos constitucionales, la plurinacionalidad. Y en Bolivia la plurinacionalidad lo que está haciendo es simplemente colocar a los ciudadanos en la misma balanza, independientemente de su identidad, porque aquí lo que se tiene que valorar es precisamente eso, ¿no es cierto?, la condición de la igualdad del ciudadano, y el respeto a su identidad, a sus valores, a sus costumbres, que es lo más rico que tiene la sociedad, ¿no es cierto?, para enfrentar el futuro, porque el futuro no podemos enfrentar en la vorágine del capitalismo, de la guerra, del sálvese quien pueda, ¿no es cierto?, de la ley del más fuerte. La única posibilidad de enfrentar el futuro es con un proyecto colectivo que permita acercar unos a otros respetando esa identidad. La identidad, la diversidad es una potencia cultural que es capaz de preservar justamente la estabilidad, el equilibrio, que no quiere la derecha porque la derecha detesta, ¿no es cierto?, igualarse a los otros. Entonces, a mí me parece que estas campañas del fake news responden a estos proyectos ultraconservadores que lo que quieren es mantener el estatus quo, los privilegios, la inequidad. Chile es uno de los países más inequitativos junto a Colombia y al Brasil. Por lo tanto, la inequidad es una bomba de tiempo y la rebelión, la protesta de hace un par de años en Chile para la derecha no crea que esa protesta va a hibernar. Esa protesta va a volver a producir, a replicarse como un volcán permanente hasta que cambien las cosas. Entonces, ¿qué prefiere la derecha? ¿Prefiere vivir sobre la boca del volcán o prefiere más bien ecualizar una sociedad? Tratar de más bien establecer un equilibrio relativo. Las constituciones en realidad no benefician a los menos, a los nadie, por supuesto que es el derecho que tiene que garantizar el Estado, pero tampoco secuestra el derecho de los ricos, el derecho de los que han acumulado tanta riqueza durante tantos años en Chile. Yo creo que esta es una apuesta más bien de paz relativa. Yo creo que el ciudadano chileno inteligente, que además va a, que es el que ha estado en las grandes movilizaciones, yo creo que va a preservar esa inteligencia colectiva para la búsqueda de este equilibrio y que no es nada más que una manera más de ejercer la convivencia en una sociedad. Juan Ramón, vamos a ir despidiendo a Beatriz. Te mandamos un abrazo grande. ¿Es cierto, Beatriz, que han usado también el tema de Bolivia para generar un poco de campaña de miedo? Por el tema de la primitacionalidad. Todo el tiempo. Bolivia, Venezuela. Siempre con muchas mentiras desde el día uno de la instalación de la comprensión, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande. Decime, Juan Ramón. Sí, no, solamente es increíble, ¿no es cierto?, que algunos que eran de la izquierda, que finalmente terminaron, como en Bolivia, conversos hacia el neoliberalismo y que son mucho más neoliberales que los propios neoliberales de origen, diríamos, ha utilizado mucho el tema de la plurinacionalidad como un peligro, como un factor de división, de eclosión. Uno de ellos es Rodríguez Elizondo, alguien que siempre escribió desde una perspectiva relativamente progresista, pero, como Elizondo, como Rodríguez Elizondo, decenas de intelectuales que provenían, de alguna manera, de una línea progresista, se apegaron a la sombra de Pinochet. Bueno, bueno, Beatriz, un abrazo grande. Entonces, de cualquier manera va a haber una nueva constitución porque es lo que ha anunciado el presidente y lo que vos remitiste también en tus reportes, ¿no? Bueno, esperamos que así sea. También va a vender mucho de la movilización popular. Lo último que voy a decir, un pueblo que, frente a las mentiras de la derecha y frente a la enorme cantidad de dinero que han puesto las grandes empresas para la campaña del rechazo, ha salido a las calles, ha visto gente, a las calles haciendo campaña, gente común y corriente grabando videos para las campañas de la prueba, pero, por lo tanto, a pulso, como se dice, y con movilización popular, es posible que esta nueva constitución, el sueño de una nueva constitución que responda a las demandas del pueblo chileno, se materialice tarde o temprano. Muchísimas gracias, Beatriz. Un placer enorme haber podido compartir estos minutos contigo. Un abrazo grande. Gracias, Beatriz. Gracias. Muy gentil. Bueno, esto es Coordenada Sur. Si te parece, Juan Ramón, hacemos el último cortecito de la noche y enseguida estamos con... Bueno, último bloque de esta Coordenada Sur. Juan Ramón, mirá lo que te propongo ahora como último material de la noche. Hay un conflicto importante porque esto que sucede en Chile, obviamente, tiene una clave, vos ya lo mencionabas antes, geopolítica. Inevitable e indudablemente, como todos los grandes sucesos de nuestras naciones. ¿Y quién viene a molestar y a poner palos en la rueda? Obviamente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Recordemos que también hay elecciones en Brasil, primera vuelta, 2 o 3 de octubre. Vamos a ver qué pasa, pero, ¿sabés qué? Jair Bolsonaro, y lo hemos venido relatando, está insistiendo permanentemente en que no puede ganar Lula, que si gana va a haber un fraude. Me parece que la música ya se conoce bien en Bolivia, vos mejor que nadie, otra vez. Y ahora también dicen que en Chile, si aprueba la Constitución, es porque va a haber un fraude, dicen las fuerzas de la derecha. Vamos a ver cómo se mete, porque están muy mal las relaciones entre Boric y Bolsonaro, y Bolsonaro hizo mención al presidente chileno en el último debate del pasado fin de semana con Lula. Vamos a ver cómo se entremezcla todo esto en clave geopolítica. ¿Cuál es la relación con Bolsonaro? Claramente somos muy distintos, claramente somos muy distintos. Nunca lo felicitó por su triunfo en segunda vuelta, solo su cancillería envió un mensaje a Chile. Con tono crítico, Jair Bolsonaro leyó así los resultados. Con Boric instalado en la moneda, la tensión se agudizó. Chile hasta ahora no tiene embajador en Brasil. Bolsonaro no ha aceptado la designación del excandidato a gobernador metropolitano de RD, Sebastián de Polo. Demora que, en círculos diplomáticos, se entiende como un rechazo. Acá hay un sector de la derecha, en Chile, que está repitiendo lo mismo que ha hecho un sector de la derecha en América Latina. Y no solamente en América Latina, lo ha hecho Bolsonaro, lo está haciendo actualmente. Bolsonaro, a propósito de los cuestionamientos a las futuras elecciones, porque tiene miedo de perder. Esa fue la crítica de Boric hace una semana, mientras se denunciaba fake news en la campaña por el plebiscito. Ahora fue el turno de Bolsonaro. En su primer cara a cara con su principal contrincante, Lula da Silva, lo cuestionó por haber apoyado a Maduro en Venezuela, a Fernández en Argentina y a Boric en Chile. Acusaciones que recibieron una condena transversal en Santiago. No me parece que corresponda vincular al presidente de la república a hechos de tal manera. Yo no comparto ni empatizo de ninguna manera con las declaraciones. Inaceptable, poco serio, creo que está absolutamente errado, equivocado. Y no solo se ha ofendido con una mentira al presidente de la república, sino que se ha ofendido a todo nuestro país. ¿Embajador tiene procedencia a lo que hizo el Bolsonaro? La cancillería citó al embajador brasilero en nuestro país para entregarle una nota de protesta. Son gravísimas, obviamente, son absolutamente falsas y lamentamos que en un contexto electoral se aprovechen las relaciones bilaterales y se polaricen las relaciones bilaterales a través de la desinformación en las noticias falsas. Bueno, una pena, Juan Ramón. Me parece que dejan claro que todos los políticos no son iguales, ¿no? Está claro que si Lula fuera el presidente de Brasil, este tipo de encontronazos estarían muy lejos de suceder y es interesante, me parece, que podamos analizar cómo la derecha también se ocupa activamente de poner palos en la rueda de la integración y en tratar de dividirlos, ¿no? Bueno, de Bolsonaro no puedes esperar otra cosa que este tipo de calumnias cobardes, ¿no? En un momento en el que un país está dirimiendo su propio futuro, incluso ni la derecha, fíjate que ni la derecha chilena acepta, ¿no es cierto?, las insinuaciones mentirosas, palaces de Bolsonaro, pero Bolsonaro, hay que entender también las declaraciones de Bolsonaro en un contexto de una tremenda campaña en el Brasil, Bolsonaro va a apelar a todo, ya apeló en la primera fase de campaña al descrédito del órgano electoral, pasó a la segunda campaña de desacreditar el sistema electrónico brasilero con el que se han desarrollado las elecciones en los últimos 20 años, pasó a esgrimir el argumento del fraude, ¿no es cierto?, sabiéndose perdedor probablemente y ahora ataca a presidentes elegidos democráticamente atribuyéndoles actos que de verdad son delirantes, ¿no es cierto?, y entonces esto nos dice, Andrés, de alguna manera esto, estas expresiones de Bolsonaro como que sintetizan, ¿no?, la conducta, la ideología, la estrategia de la derecha, que no es distinta a la de Milley en la Argentina, la de Carlos Mesa en Bolivia, la de Kast en Chile, o la de Duque en Colombia, o la de la Fujimori en el Perú, como decía mi abuela, todos son cortaditos con la misma tijera, aquí ni siquiera los matices, diríamos, afectan, tienen una matriz, están formados en una sola matriz, y es la matriz de la intolerancia, del racismo, y son fuerzas políticas que se creen predestinadas predestinadas a gobernar nuestros países para liberarse, ¿no es cierto?, o para liberar al país de amenazas comunistas, de radicalismos étnicos, de secuestro de libertades, de cargas autoritarias, etcétera, etcétera. O sea, América Latina cada día los conoce cada vez más a estos políticos de derecha que están congelados en la mentalidad del siglo XIX. Juan Ramón, creo que, bueno, yo evidentemente coincido con vos en la descripción, y esto que decías, me parece que hay un dato clave, que es la aceptación que la derecha tiene que tener de las mayorías populares. Tenemos nada de tiempo, pero voy a pedir que pongamos, es muy cortita la nota, la nota número 7, porque remite justamente a esto, la no aceptación de la derecha de la voluntad de las mayorías populares que estamos acostumbrados a ver en todos nuestros países. Vamos a verla muy rapidito, no dura nada. Nosotros no podemos aceptar una constitución que viole los derechos humanos y los derechos ciudadanos. Resistencia pacífica, significa no trabajar, hacer paros, hacer todo aquello que ha sido, todas esas cosas que ustedes consideran que es, y que yo considero que es legítimo en un país libre para resistirse, es decir, lo que se nos ocurra. Claro. Es un diputado, ¿eh? Sí, sí, pero es el discurso, ¿no es cierto?, extraído de esta estrategia norteamericana de la revolución a colores. Resistencia pacífica, que no es otra cosa que una convocatoria a una eclosión de violencia. De alguna manera, son los hijos putativos de Vargas Llosa. Cuando no gana la fuerza política de derecha, el pueblo es ignorante, el pueblo es salvaje. Entonces hay que votar bien, y votar bien significa votar por lo civilizado, lo moderno, ¿no es cierto?, lo supremacista. Estas son las anécdotas. Volver a ser chilenitos. Exactamente. No sean los locos, ¿no? Exactamente. Qué fuerte, ¿eh? Exactamente. Bueno, Juan Ramón, yo te mando un abrazo grande. Seguimos la próxima. Igualmente, igualmente, Andrés, un abrazo grande para ti. Agradecer a Beatriz por la oportunidad de la entrevista, y esperemos que Chile de verdad elija por las alamedas de la libertad y la democracia con las que pensó Allende, y no se sumerja en la sombra oscura del pinochetismo. Buenas noches a todos y todas. Gracias. ¡Un abrazo grande para ti! ¡Chau! ¡Un abrazo grande para ti! ¡Hasta el próximo—! ¡ UN té, CARMEI lotta a ti! ¡zeptamos después!